Hola a todos, un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Ronald Cervantes, soy gerente de proyectos de Atlas Copco Región Andina para la división de Compressor Technique. Estamos aquí en el evento de Minder Academy de Chancado y Molienda y ha sido un gusto compartir con muchos colegas del sector sobre los últimos alcances en tecnología respecto a la operación de minería en Chancado y Molienda y resaltar el hecho de que Atlas Copco ha cumplido 150 años este año y que hemos reforzado el conocimiento sobre nuestras soluciones sostenibles en el sector. Gracias por su participación, esperamos verlos muy pronto.